Mucho bro, te ilumina Para mencionar al ganador, al nuevo locutor de Onda Cero, te activa Antes de mencionar el nombre del ganador La licenciada María Loaiza Mendoza, representante de la Oficina Nacional de Gobierno del Interior Nos da pues la veracidad, nos da la conformidad del caso Ha evaluado, usted ha visto el proceso, ¿es conforme entonces señora María? Así es, todo es conforme y ahora se va a dar a conocer el nombre del ganador Muy bien entonces, vamos a mencionar en este instante Mucha atención Perú, porque ya tenemos aquí en nuestras manos La gente que nos puede ver a través de Onda Cero.com.p Emocionados también los participantes No podemos esperar más, tenemos que mencionarlo, tenemos que decirlo Y mucha atención porque el ganador, el ganador viene desde el norte del país Así es, tiene 24 años Su nombre es Denny Roberto Canchachi Rodríguez Denny's Denilson, el ganador del nuevo locutor de Onda Cero, te activa Todo este proceso, toda esta convocatoria que llegó a más de 200 participantes Ha llegado a su fin, queremos ponernos en contacto con estos dos ganadores En realidad en breve, vamos a tratar de comunicarnos con ellos a través del hilo telefónico Mientras tanto, seguimos con toda la música y la emoción aquí en la cabina de la radio Ya se ve la conformidad, una vez más mencionamos El nuevo locutor de Onda Cero, te activa Denny's Roberto Canchachi Rodríguez Desde Trujillo Mucho bro, te domina Onda Cero, pienso en arriba Voy Voy